En asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo, el regidor José Castañeda propuso declarar 2020 Año de Respeto, Cuidado y Protección de la Mujer en Bahía de Banderas, que será sometido a discusión en la próxima reunión de ayuntamiento para que toda su papelería oficial lleve dicha leyenda. Con una hora de retraso, el pasado martes subieron los integrantes de ayuntamiento a su convocada reunión y al final el edil improvisó su petición. Respecto al grave peligro que corren hoy en día por el simple hecho de nacer mujer, respetuosamente en pleno justamente de esta autonomía municipal, pongo a consideración, luego lo haré de manera escrita, a consideración del Cabildo que apruebe ser declarado este año presente como 2020 Año del Respeto, Cuidado y Protección de la Mujer en Bahía de Banderas, Nayarit. Como lo anunció desde el pasado lunes en el marco del Paro Nacional de Mujeres, por urgente y obvia resolución con dispensa del trámite, el alcalde Jaime Cuevas presentó la iniciativa de establecer el protocolo para la atención de casos de violencia de género para el municipio de Bahía de Banderas, así como el reglamento para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pidió a todos los ediles sumarse a esta iniciativa para atender desde el llamado de auxilio hasta su solución del problema. En ello ha trabajado la regidora Paloma Jiménez, quien dijo que Bahía sea ejemplo de compromiso con las mujeres para erradicar la violencia. La EDIL, Aide Saldaña, defendió el dictamen de la iniciativa de reglamento del Consejo de Seguridad Integral Escolar del municipio de Bahía de Banderas, que presentan las Comisiones Unidas de Educación y Recreación, Niñez y Juventud, Salud Pública y Seguridad, destacando que serían pioneros en contar con este tipo de leyes, entre cuyas acciones están los operativos mochila segura, mismo que fue aprobado. Existe un protocolo que se implementa, donde nada más son los propios niños los que vacían su mochila y son los maestros y los padres de familia los que están viendo tal acto, no ninguna autoridad exterior puede entrar a los planteles y ahí mismo al inicio, porque yo me di la tarea también de ir a las escuelas a verificar si los papás estaban de acuerdo y cuando entran también les dan una carta compromiso donde ellos aceptan o no este tipo de la operación mochila. Y analizaron la iniciativa de acuerdo de la Comisión de Gobernación, que tiene por objeto llevar a cabo el procedimiento para nombrar al presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos del municipio, al que hicieron mínimas modificaciones. Con imágenes de Ángel Martínez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Por favor, noyw colores. Espherir� mina traer a los partes puntadas de la Comisión de Gobernación. Podem ver que могут obtener.